Mocha y mocha Epa cabrón, se cayeron las cervezas No, pues no más Esa está chingorra Por ahí la vamos a pasar El que debe de conseguir, tiene una como esa también Te doy a este perro por la camioneta Despacito Apaga la barra Izquierda, izquierda Ojo, a izquierda Entre más mavenita la parte, mejor va a buscarlo Y como aquí está seco, no tienes que acelerarlo Por ahí no ¿Y qué es la piedra? ¿Y qué es la piedra? ¿Cuál es la piedra? No, digo que la cerveza ¡Adiós Defensa! 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 a ver dale despacito a ver que hace pero despacito para que lado 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 para que la cabeza para que vea mano nueva la cabeza mira tú andras aquí arriba de la piel y aquí desde ahí compa desde ahí déjale caer todas las clanchas ya vamos a ver las piedras que la quito una vez ya quitamos las piedras esa hora la barra que anderece el volante que lado que anderece el volante y hierro 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 es 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 No le hubiera soltado, compa. ¡No le hubiera soltado, compa! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Dónde sale? Pero cierro, wey, desde abajo. No, puto llantón, así es una ventaja grandísima. Pa' acá, pa' este lado, Carlos. ¡Pa' acá, pa' este lado! Acá, pa' este lado está un piedra, ¿a dónde? ¿A qué lado? Se la sabe, me muere. Le estaba viendo un red y nomás. A ver qué dicen. Carre, pa' este lado, pa' este lado. No, ya te pasen la otra. ¡Andale, dale! ¡Ya la trepó! Ya, la trepó. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! No, ya, la trepó. No, ya, la trepó. No, ya, la trepó. ¡Trépate la aquella! Y a la otra. ¡Qué chulada! ¡No, ya! ¡No, ya, la trepó! Ahora, va, así como vienes. ¿Ya? ¿Te agárraselo? ¡Derecho! ¡Ahí derecho! ¡Papelino! ¡Prende la barra! ¡Prende la amarillo! ¡Prende la amarillo! ¡Mira! ¿Prende la barra! ¿A qué lado? ¿Papeloto? ¿Dónde la barra? ¡Me guarda los ángulos! ¡El teléfono! ¡Prende la otro, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así, dale! ¡Sí, le duele! Espérate, deja otra lado mío para acá, para avisarte. ¡Listos! 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 ¿Listos? ¿Luis Ángel? ¿Qué ha pasado? Déjalo. Déjalo todo. Echale aguas, cálitos. ¿Sí? Echale aguas. Ya apaga tus luces. Apaga la barra para que... Apaga la barra si quieres. Se ve mejor ahí. Suavecito, suavecito. Dale. Suave. Suave. Vamos ya acá, ¿no? Dale, dale, copiloto. Suave, suave. Suave, suave. No, no. Ya se con la piedra está acá. Suavecito. Dale un poquito más, copiloto, güey. ¿Contraste un poquito? No, así. Sí, copiloto. Eso es lo que da. Ahí cayó ahí en el hueco ya. Ahí va. Dale porque sale algo. Espacio, espacio, espacio. Suavecito, suavecito. Suavecito. Después, los listas la güey es que tiene un punto de puerta. ¿Como se le va a traer el barrio? No, cuando es para atrás, siento que camina sola. Para atrás, vamos. Para atrás, vamos. Para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. Todo lo que me permitió ya... La pequina, la pequina, la pequina, la pequina. Para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá. Para acá, para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí tiene que pegarla y no se que la vea ahí dale lo quito tu piloto, piloto ahí así eso, si, si con la suave para que no pegue vamos ahí está el mismo la moto circo a Tyder hermanos ya, ya no estoy muy alto hace frío aquí arriba pues tiene la altura que tiene aquí en la defensa como 60 ahí va a ser bien despacito porque va a caer de los dos lados a la misma vez le va a poner neutral cuando yo le diga despacio, despacio, despacio neutral, neutral, neutral ahí era, cortando aquí era ya, cortó la silla ahí un tabaco ya, dale, dale cortarle todo un poco déjeme fijo de aquel lado por el pico de la piedra ahora si, dale hace 10 no, no lo más es para el corte porque es puro no, no fácil, eh porque aquí está el pico ¿cuál pico? un pico ¿cuál pico? no, dale ¿ya piso? dale, dale 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 para adelante ahí ¿qué es esta alta esta, güey? hey este con las 31 hizo su paso dale, compa despacio, despacio ya le daba un escorrón al compa, carlos despacio, despacio ahí va me dan ganas de esta ventala por aquí hey Si, si, para que no se suba a la grande, me tomo la piedra, se recorrió un guapa, hay así derecho, la piedra se recorrió harto Mira que flex tiene Mira que flex tiene ¿Piloto o co-piloto? ¿Piloto? ¿Piloto? Mira, si puede irle para adelante, todavía tiene, para que le interese Venle dando, venle dando, piloto Ahí va, ahí va, ahí viene Ahí va, ahí viene Ahí va, ahí va Ahí va, ya, ya, ya la pasó Piloto, piloto A momento, un poquito para atrás porque se atorea el diferencial Se atorea el hombro Ahí va, ahí va Dele para atrás y le da Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Para arriba de los picos, mira, quita la dirección, a este lado, no, no viene para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, le puede hacer cosas para este lado, otra vez, otra vez para adelante, igual hasta que le doblen a este lado, hasta que le doblen a este lado, le doblen para acá, que se vaya dando poco a poco, que no te quita el volante, la presión de la piedra, dale, dale, ahí va para arriba, la piedra se movió, pero ahí, dale, a ver si, así como viene, si, mira, en esta ya casi está arriba, la que se movió, a ver si se despegaba de ahí, agarrando el pico, espira, así, así, no, o tú para atrás igual, dale, dale, dale para atrás, así como va así como va dale, dale para atrás así como va así como va dale Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com